Hoy les voy a mostrar cómo es viajar a Canadá con el ETA. Hasta ahora voy a estrenar mi ETA. Estoy en el aeropuerto de aviación civil de Lajes. Esto es en Portugal, en la isla de Terceira, en Azores, Portugal. Y aquí tomo un vuelo hacia Toronto, Canadá. Así que les voy a estar mostrando un poquito cómo es el proceso por si ustedes ya solicitaron el ETA, no han viajado y pueden tener alguna duda. Y bueno, ya encontré la línea de Canadá, de la aeronía SATA. Ya tengo mi etiqueta. Bien, no les puedo decir si esto es igual en Costa Rica porque estoy abordando en Islas Azores. Pero me pidieron el boleto que demostrara que salía de Canadá. Obvio no, estoy yendo de Portugal, Islas Azores, hacia Canadá. Entonces les mostré mi boleto que salgo de Canadá hacia Costa Rica. Y me pidieron que les mostraran el teléfono el correo de confirmación de la ETA. De la autorización electrónica vial. Yo le insistí en que está ligado al pasaporte, que es electrónica. Pero me dijo que no, que tenía que mostrarle donde estaba aprobado. Entonces les mostré el correo. Simplemente lo busqué y se los mostré. Para que tengan siempre un pantallazo porque uno nunca sabe. No sé si en Costa Rica lo pedirán. O si ahí sí lo pueden ver linkeado. Más bien ustedes, cuéntenme los que han salido de Costa Rica. Cuéntenme si se los han pedido o no ha sido necesario. Pero por lo menos aquí de Islas Azores sí me lo pidieron. Ahora sí ya al fin voy a abordar. Creo que vamos a tener como una hora de retraso porque el avión llegó tarde. Pero vean la tarde espectacular. ¿Qué está haciendo? Bueno, ya desembarqué y voy pero curadísimo porque tengo que estar en hora y media en la estación principal de buses. Pasé a migración, se hacen unas máquinas. Aunque la fila está un poco amplia, se avanza muy rápido. Nada más ahí le piden que escanea el pasaporte, le hacen una foto. ¿Y cuántos días va a estar en Canadá? Que si trae objetos no permitidos, lo básico. Después se pasó a un funcionario de migración, le revise y le puedo hacer algunas preguntas más. A mí me preguntó qué iba a hacer estos días y me preguntó a qué me dedico. Espero que esta información sobre ingresar a Canadá con el ETA les haya sido de suma importancia. Recuerden nada más los requisitos. Si usted tiene visa de Estados Unidos o ha tenido visa de Canadá por 10 años, entonces puede solicitar este el ETA para que pueda ingresar a este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!